¿Cómo celebrar 25 años? ¿Cómo hacer historia? ¿Cómo agradecer toda una vida al aire? Tanta historia será celebrada con un gran festival en el colosal Estadio Azteca, en el escenario Río Roma. Quiero caminar de tu mano Lo que me resta del camino Ya eres mi persona favorita La cita es el 7 de noviembre. Consigue boletos en nuestras redes sociales. Telehit.com y en Maratón de Boletos. Las entradas son totalmente gratis. Premios Telehit en los 25 años de historia desde el Estadio Azteca. ¿Estás listo?